Por el delito de robo en agravio de una empresa comercial de Chetumal, dos sujetos fueron sentenciados a cinco años de prisión por un juez ya que reconocieron su responsabilidad. Autores de la Fiscalía General de Quintana Roo informaron que obtuvieron de un tribunal de enjuiciamiento la sentencia condenatoria en contra de estos sujetos luego de la audiencia intermedia a través de un procedimiento abreviado en la que los imputados se declararon culpables. De esta forma el juez dictó la condena de cinco años y seis meses, misma que fue reducida a dos años y nueve meses ya que los hoy sentenciados habían reparado el daño antes de que la sentencia se dictara, esto con base en el artículo 164 del Código Penal del Estado, además de que ambos han estado recluidos en el Cerezo de Chetumal desde el año pasado. Incluso los sentenciados solicitaron la conmutación de la pena privativa de su libertad por trabajos en favor de la comunidad, situación que les negó el juez y decretó una multa económica adicional a la pena de prisión emitida.